El Señor Mantenga su mano arriba Que la bendición es para ti en esta tarde Usted le cree a Dios Que sus hijos Llegarán al propósito que Dios ha dicho en su vida Que serán libres del pecado Libres de lo que el diablo quiere hacer en la vida de ellos Yo lo declaro en esta tarde, amado hermano Mantenga su mano arriba con sus ojos cerrados Recibe esta palabra en el nombre de Jesús Yo declaro salvación y liberación en tu casa madre que me escucha Declaro a tus hijos libres por el poder de la palabra de Dios En el nombre de Jesús Establezco en el nombre de Jesús Que sean libres Que la sangre de Cristo los cubra de toda maldad Que los proteja de toda muerte en el nombre de Jesús Y que verán el propósito de Dios en la vida de ellos Si usted lo crea, adora a Dios madre que me consalaba Si usted lo crea, adora a Dios en esta tarde Anda, mazón, aquí, mazaya Si usted le crea a Dios, adóralo en esta tarde Alabado sí a Dios en esta hora Oh, no tenemos que llenar un poco más de fe, amados hermanos Hay que inyectarnos un poco más de fe Y creer que vamos a ver la gloria de Dios No importa lo que diga el diablo No importa lo que digan los demás Vamos a ver la gloria de Dios Vamos a ver la gloria de Dios Siendo la gloria de Dios aquí en este lugar Siendo que ha entrado un viento en este lugar Alba, alma mía Oh, siga lavando la gloria de Dios ahí Saba Se cajaba Anda, Jehová Qué linda es la presencia de Dios ¿Quién dijo que el diablo tiene potestad de nuestra generación? ¿Quién tiene potestad de nuestros hijos? Señor, respeta al diablo Alabado sí a Dios en esta hora Mis hijos son de Dios Mi casa es de Dios Mi familia es de Dios Alba, alma mía La gloria de Dios en esta hora Ay, Jehová siendo el poder de Dios aquí En este lugar Mi familia le pertenece a Cristo Mis hijos le pertenecen a Cristo Mi casa le pertenece al rey del rey Alaba Anda, basoma Qué lindo es Dios Y rababababababos Aceptar a la guía Anda, Dios mío, te alabo Te alabo, Jehová Sabe lo que tenemos que comenzar a hacer Una vez en mi vida yo estaba decaído Venga bien Le estaba hablando al Señor Y el Señor me llevó al libro De sequía Y me llevó al valle de los huesos secos Ese capítulo Yo estaba decaído Y cuando yo comenzo a leer esa historia El Señor me administra y me dice Mira Me enseñé la canción a Emanuel hoy El Señor me administra y me dice tres cosas Ponte sobre tu pie Y profetiza Sobre tu vida Y yo comencé a escribir Y comencé a escribir Y en el cántico Hablo como Dios me dijo Ponte sobre tus pies Ponte firme Toma una posición de autoridad Me puse sobre mis pies Entonces me dijo Profetiza Yo dije esto hace dos semanas Cuando él le pregunta al profeta Él le dice Vivirán estos huesos ¿Qué le dice el profeta? No, eso no tuya va a lo saber Claro que yo lo sé Pero te estoy preguntando a ti Hay gente así, ¿verdad? Y yo le dice ¿Qué tú crees Que yo pueda ser tu vida? Bueno, tú sabes todo, tío Tú no te pregunté eso ¿Qué tú crees Que yo puedo hacer En la vida tuya En la vida de tus hijos En la vida de tu familia Que lo que sucede Es que la gente se libra, ¿verdad? Se libra No quieren tanto conmigo